Y como a todos, gente, ¿dónde estáis? Soy MisterClarodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un vídeo muy importante. Como estoy viendo por el canal, mucha gente está pendiente de que salga Fall Guys gratis dentro de muy poquito, el día 21 de junio. Mucha gente tiene mucho hype para que vuelva el juego a revivir y la verdad es que lo está consiguiendo. Hay mucha gente por Twitch, por YouTube, por TikTok y por todos sitios. Así que, muchas gracias, antes de nada, a todo el mundo que vuelve por aquí por el canal para disfrutar de Fall Guys. Se agradece muchísimo de corazón. En este vídeo, gente, voy a informaros de que van a salir cada día una skin exclusiva que ha salido solamente una vez en la tienda de Fall Guys para que podáis conseguirla una vez más porque seguramente después de que salgan estas skins en la tienda estos días ya no se puedan conseguir nunca más. Así que tenéis que aprovechar. Si no habéis entrado al juego, últimamente, vale, ayer regalaron 10 coronas para todo el mundo para que podáis comprar las skins que más queráis de las que van a salir en la tienda a partir de hoy día 27 hasta el día 20 de junio. Cada día una skin diferente. Cada parte de la skin, gente, va a costar 2 coronas. En total, toda la skin completa costará 4 coronas. Y básicamente, os voy a poner en pantalla cuáles son las skins que van a salir cada día. Aquí estáis viendo la imagen, gente. El día 27 sale la skin de Oliver, día 28 Humo, día 29 Hogi, día 30 Astro, día 31 Astro Bot Rengs, Sackboy, Ratchet & Clank, Aloy, Prisoner, Kena... Bueno, eh... podría decir todas, pero bueno, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? No hace falta que lo diga. Vuelvo a repetir, gente. Estas skins solamente han salido una vez en la tienda, como mucho, alguna habrá salido dos, pero os puedo asegurar que seguramente sea la última vez que las veamos en la tienda. Así que si queréis tener la skin de Ratchet & Clank o queréis tener la skin de, yo qué sé, la que sea que sale en pantalla, ¿vale? Eh... id rápido ese día a comprarla. Y nada, gente, después de decir la información, como siempre, os dejo una partida de Fall Guys donde gano. La verdad es que es bastante guapa la partida por un momento en concreto de la partida, ya lo veréis. Y nada, espero que disfrutéis de la partida, gente. Dejar un like que sale hace mucho. Suscribiros al canal de YouTube que estamos a menos de 4.000 suscriptores del millón. Eh... madre mía, la recta final, gente. Estamos en la recta final y... madre mía, me va a dar algo. ¡Dios mío! Nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale. Eh... ¿Cuántas tiradas faltan? ¿Cuántas tiradas faltan? ¿Cómo pasa si esto cumple? ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, la verdad. El día de mi cumple es muy guapo. Eh... ¿Hay algún mod por aquí? ¿Cuántas luchas has tenido que hacer? Lo he dicho... lo llevo pidiendo desde hace dos o tres pruebas. Lo voy a hacer cuatro. Vale. Yo creo que no. Iker Zebri cuatro creo que ha hecho la ruleta, creo. Creo que la de Iker Zebri la ha hecho. Iker Zebri estás por aquí, estás por el chat. ¿He hecho tu ruleta, bro? Sí, ¿no? Tú, 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 tú ¿Lo hiciste? Pero no me llega al juego Vale, sí la he hecho ¿Y la de Marcos13? Marcos13GG, ¿te hemos hecho de la ruleta? Marcos13, ¿estás por aquí? ¿Hemos hecho la tuya? La mía no Vale, pues desde ahí vamos, ok Vale, 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 guay Guay, guay Vale, vamos a tirar la ruleta Para Marcos13GG Ok Vamos allá En este mapa, ¿se puede hacer lo de ponerse arriba? Sí que se puede Pero tienes que ir saltando todo el rato arriba Sí que se puede Pero tiene que saltar todo el rato Hoy trae 20 wins Me falta una, sí Mi intención es hacérmela Realmente llevo Una hora Para hacerme una win Porque me he hecho 19 En 4 horas y media Y llevamos 5 horas 20 Me cago en todo Quiero ir a comprar, tío Y he pasado una hora Sin hacerme ni una win Me cago en todo, tío A ver si me sale una montaña Oli, yo ya he cumplido las wins en stream Ojo Yo casi me hago el récord de wins De 20 wins En menos tiempo Me he hecho 19 en 4 horas y media Y mis récords son 20 en 4 horas 34 Casi, casi me lo hago A ver si puedo ganar la última Si no gano esta, mire, gente Porque tengo que ir a comprar En plan ir súper tarde O sea, esta Yo qué sé, tío O me pido para domicilio Ojo, eh Me pido para domicilio O es que no quiero comer a domicilio Quiero ir a ver Quiero ir a comprar Si está abierto Me cocino algo Si está cerrado Pues pido algo Eh, si acabo Si me hago esta victoria Cortaremos Porque serán 20 wins El día de hoy Y eso es lo que queremos Hacernos todos los días Y... Iré a mirar si está abierto Y si pierdo Pues no sé Me voy a ir a venir Joder, en serio Se va a quedar ahí El aro Vale Vamos allá Venga, va Vamos a ganar esta Tocho 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 Y tocho La verdad que... Bueno Tocho La verdad No sé Tocho Está bien Jijis gente Buena partida Esto si lo suba a TikTok La gente se va a partir una polla Tío Gracias por ver el video.